Vayamo, el sitio de inicios que legara a la posteridad páginas de Genuina Cubanía, acoge desde hoy y hasta el venidero 4 de noviembre a especialistas, historiadores, artistas, emprendedores y conservadores en el taller Ecosistema Cultural y Creativo de Ciudades Patrimoniales. Muchas veces no se conoce, no se conoce que esto es economía creativa, no se conoce cómo articular estos elementos que conforman el ecosistema cultural y creativo, de ahí la importancia de realizar talleres como este, que en las ciudades y que convoque a actores culturales, a actores locales del gobierno, a investigadores incluso, al grupo de emprendimientos creativos y de instituciones culturales que conforman todo este ecosistema cultural y creativo, para que sepan que todos están haciendo lo mismo, que todos están trabajando por un objetivo común que es el desarrollo de la economía creativa en las ciudades y en particular en ciudades patrimoniales como los vayamos. El principal reto que tiene la oficina del historiador es lograr, es convocar en la ciudad a una integración, una integración amigable, solidaria, comprometida con hacer de vayamos este espacio en el que todos puedan confluir en que exista la inclusión, pero además la posibilidad de que se participe. En la primera jornada de la cita se dictó la conferencia la economía creativa como motor de desarrollo en las ciudades, tendencias y desafíos en contextos urbanos patrimoniales. Al tiempo que se expusieron, experiencias de quienes ya echaron a andar por estos caminos de la salvaguarda cultural de la nación. Y estos eventos que tienen que ver con las ciudades creativas, creemos que ayuda al desarrollo local y en el caso específico de vayamos, que está considerada una ciudad de tránsito, tener la intención de hacer de vayamos una ciudad creativa en la gastronomía, pienso que pudiera ser de beneficio para todos los actores, no solamente los emprendedores de la gastronomía, sino los que se dedican a otras actividades. Vayamos primero tiene que articular a todos los actores sociales, pero en una articulación real, de compromiso, de querer hacer por la ciudad, con una disposición de servir para la comunidad. Tiene que favorecerse también con políticas acertadas, que beneficien el desarrollo de estas economías creativas. El espacio de debate puso sobre el tamiz interesantes ideas referidas a asuntos necesarios que propiciarán el avance de una economía estrechamente relacionada con la solidez de nuestras esencias identitarias y el desarrollo cultural de la región. Jacqueline Pérez, en directo.